Tú tienes palabras de vida y dime a dónde iré o a quién buscaré. Queridos amigos, queridas familias, hay un momento en que Jesús anuncia a sus discípulos el fin de su obra terrena con una carga de dramatismo. Les dice que, bueno, ahora nos dirigimos a Jerusalén. Empieza como la etapa final de su camino. Después de haber predicado por aldeas, por pueblos, después de haber socorrido a tantos con su obra, con su misericordia, dice, ahora vamos a Jerusalén. Pero allí les anuncia que va a ser entregado en las manos de las autoridades religiosas y también de las autoridades civiles. Les anuncia que va a ser condenado, que va a morir y que también va a resucitar. Pero lo sorprendente es que Jesús les dice a los discípulos que ese es el camino que también tiene que seguir el discípulo. El que quiera venir detrás de mí, que tome también el camino de la cruz. Es como si Jesús les dijese, miren, ahora empieza la etapa más difícil. Si ustedes quieren, vuélvanse atrás, vuelvan a sus casas, pero sepan que también con eso estarán perdiendo esa dimensión de vida que tiene este caminar, esa dimensión pascual hacia la cual Jesús orienta como meta final su peregrinar aquí entre nosotros. Nos invita Jesús a tomar la cruz. Claro, para nosotros este mensaje es un poco desconcertante, pero podemos entender que es el don, la cruz es el don que Jesús da a sus discípulos porque es una cruz pascual, una cruz que engendra vida. Para aquel que no quiere seguir a Jesús, que quiere ganar el mundo, también habrá sufrimientos, dificultades, habrá enfermedad, habrá muerte, pero no será cruz, cruz pascual. Será a veces como una carga que se abate sobre la vida y que impide como un caminar, con esperanza. En cambio el discípulo que ha recibido de Jesús el mensaje de la cruz sabe que aún en las cosas más difíciles de la vida hay una luz que se enciende y que es la que anima la esperanza en el peregrinar. La cruz es Pascua para el discípulo. Por eso entonces nosotros pedimos al Señor esta gracia de poder comprender este sentido de nuestra vida. En un primer momento Pedro no lo entendió. Cuando Jesús les anunciaba esto, le dijo a Jesús, no, Señor, Dios nos lo permita, nosotros lo vamos a impedir. Y es cuando Jesús, dirigiendo su mirada como de reproche a Pedro, le dice apartate de mí, esas ideas no son las de Dios, son las del maligno, las de Satanás, como diciendo vos querés que el camino sea, y ese era el plan de Pedro, que Jesús llegue a reinar sin sufrir y el plan del Padre era otro, que Jesús acepte la condición humana siendo el Hijo, acepte la condición humana hasta el final, hasta aquel rechazo, la incomprensión, el dolor, la muerte, para que en eso se manifieste la vida. Ahora, pidimos nosotros también entonces esta gracia al Señor. Cuando seguimos a Jesús, entendemos que cuando la adversidad llega no es una carga insoportable, lo sería si no tenemos fe, sino es como aquello que ciertamente es dolor, pero es fuente de vida. Así lo comprendieron los santos, santos que se alegraban cuando caminaban hacia el martirio, por ejemplo, porque sabían que iban camino a la participación plena de la Pascua de Jesús, para la gloria. Nuestra meta no es aquí, la tierra, sino la gloria del Señor. Por esto el Señor nos ha indicado que también nuestra vida es vía crucis, pero es vía de luz, de esperanza, de salvación. El Señor nos conceda a todos entonces vivir en esta esperanza y se lo pedimos con su bendición, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Dios los siga bendiciendo siempre.